Energéticamente el cortisol hace que tú te vuelvas una persona poco deseable. Y créanme, esto no es un cuento de haces, en serio, en serio. Cuando esa persona perciba que ya no está recibiendo esa energía de ti, esa tensión, esa sed de venganza, de justicia, de estar revisando las redes sociales a ver cuándo es que van a empezar a comer miércoles y me pagan lo que me deben, cuando yo ya dejé eso, es que esa persona siente el vacío y es ahí donde empieza a extrañar como un adicto que está en síndrome de abstinencia. Hola, ¿cómo están? Yo soy Xiomara, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por ver este video, se les quiere un montón. Vamos a explicar por qué para ese alguien y para la persona que esté con ese alguien, el infierno llegará cuando empiecen las comparaciones. Y este momento es inevitable, llegará un punto en el que esa persona empezará a compararte con él o ella y es ahí cuando la justicia adivinara su acto de aparición, cuando la situación da un giro de 180 grados y veremos quién perdió a quién. Pero te voy a explicar cómo funciona todo esto. Empecemos. Si yo sé que yo le di a esa persona genuina atención, atención, y esto incluye una cantidad de cosas. Pero ¿por qué nombra en particular la atención? Porque, miren, si hay una cosa que es el pilar, pienso yo, de las redes sociales y del éxito que han tenido, es precisamente esa necesidad de atención que tenemos todos. Motivo por el cual, pues, yo me la paso publicando, o los que usamos redes sociales, pues publicamos las cosas que nos gustan, las canciones que nos gustan, la comida, los planes, ideas, en fin. ¿Con qué fin? ¿Sí? Esta necesidad profunda del ser humano de ser comprendido. Cuando esta persona se encuentra con alguien que genuinamente tiene un interés por comprenderle, que le ha prestado atención y quiere realmente saber quién está detrás de esa cara y de ese cuerpo, de esa fachada, es ahí cuando la persona se engancha. Así, inicialmente, no sea consciente de esto. Y es que, miren, cuando yo recibo atención, libero una cantidad de dopamina y ese es el motivo por el cual muchas personas publican fotos compulsivamente, porque se vuelven adictas a esta aprobación, a la dopamina que liberamos al recibir atención, estas reacciones. ¿Sí? La atención es algo tan, tan poderoso. Que se los he dicho en otros videos. Se hace negocio de ella. La atención es el pilar del éxito de cualquier red social. Incluso este negocio de los influencers consiste en esto. En que haya personas que les interese saber lo que esa persona hace, que le pongan atención. Y cuanta más atención y cuanto más tiempo pongan atención en ese alguien, más éxito tendrá esa persona, ese influencer, ese youtuber, ese tiktoker, en fin. ¿Sí? La atención hoy en día es el negocio. Por lo mismo, por ser tan valiosa. Y además un bien tan escaso, porque es que conseguir la atención de las personas no es fácil. Conseguir la atención de esa persona que te interesa tampoco lo es, ¿verdad? Y precisamente por eso estás aquí. Todos queremos eso. Y como tú se lo estabas dando y se lo vas a quitar, porque a partir de este momento yo quiero que tú entiendas que no te sirve seguirle botando energía a esta persona. Y aquí vamos a empezar con un punto fundamental. Mira, muchas personas en los comentarios me van a decir que esto que estoy diciendo no es cierto, que ellos han tenido que ver cómo la persona de su interés ha sido feliz con X o Y persona por años o meses, no sé, y que todavía la justicia divina no ha hecho su acto de aparición, pero te voy a decir por qué esto no sucede. El primer motivo es porque a pesar de que se sienten inocentes y víctimas no lo son. ¿Sí? Por eso hacía la aclaración al principio. Y lo segundo es que esa persona todavía sigue con este sentimiento de deuda y está revisando constantemente que la justicia llegue. Y por eso no llega. Cuando yo acepto sin tanto drama esto que está pasando, más rápido yo le doy la vuelta a esta situación. Y esto se dice muy fácil, pero comprenderlo no lo es tanto. Y te voy a explicar por qué. Muchas veces yo hablo con mi mamá, yo hablo con mis amigas y todo el mundo me dice que yo soy la víctima y me ratifica esa posición de víctima y tú eres la que está aquí bien y la otra persona es la que está actuando mal y por eso esa persona lo pagará, ¿no? Entonces nos convencemos de que eso es así y todos los días estamos esperando de alguna manera, tal vez de manera consciente o inconsciente que esta justicia divina opere. Entonces yo me la paso contando los segundos para ver cuándo es que los veo comer materia fecal, cuándo será que yo los veo derramar lágrimas de sangre, cuándo será que el tipo viene y me ruega amor delante de esa persona, cuándo será así, cuándo será que yo me puedo dar el lujo de rechazarlo, de humillarlo o de humillarla como ella lo hizo conmigo, todos estos sentimientos y no se vale que de dientes para afuera yo diga ¡ay no! Todos sabemos y en el fondo tenemos sed de venganza. Entonces aquí no sirve engañarse, ustedes de dientes para afuera pueden decir lo que quieran y decir cosas para quedar bien con el resto de la gente, pero pues ustedes mismos no se pueden engañar y al universo menos. Entonces, a lo que voy yo es cuanto más rápido yo acepte, sin dramas, que esto está pasando para mi evolución, porque recordemos una cosa, toda persona que despierta sentimientos e interés en mí está apareciendo en mi vida no para hacerme más feliz, sino para hacerme más consciente, ¿sí? Entonces, si yo me hago consciente precisamente de que todo este dolor es para algo, por más rabia que a mí me dé, yo ya estoy viendo las cosas de una manera muy diferente y eso cambia la energía de manera sustancial. Si yo abandono como este ego ¿no? Porque es que esto es muy común, ¿no? Que yo empiece a compararme con esta persona, entonces, pero ¿cómo es posible que me haya cambiado por esa vieja? ¿O cómo es posible que me haya cambiado por ese nefastete que no es nada al lado mío, que el tipo es un perro, el tipo es un alcohólico, es un bueno para nada, en fin, ¿sí? O el tipo es un irresponsable o el tipo la trata como el loco o el tipo, en fin. Cuando yo estoy todo el tiempo en este rol y ratificándome que yo soy la víctima y que los otros son los villanos, yo me quedo y me perpetúo en ese rol de víctima. Sé que de pronto me estoy enredando, pero es que quiero que quede claro aquí lo que te quiero decir, porque es que realmente de esto depende el éxito de la cosa. Si yo acepto sin tanto drama que sí, hombre, esto le pasa hasta Lady Didi, o sea, vamos a ver quién era Lady Didi, una persona que aparte de ser hermosa físicamente, era una persona hermosa en su interior y a pesar de eso el tipo siempre prefirió a la otra. A pesar de que era Lady Didi quien fungía como la legítima esposa, a pesar de ser más linda en canones de belleza, a pesar de lo que sea, la atención de ese hombre estaba con esa otra mujer que no era Lady Didi. Entonces, si yo entiendo esto, que todos los seres humanos tenemos que pasar por rechazos en la vida y que esta situación tiene como propósito no hacerme sufrir, sino hacerme evolucionar, esta postura, esta forma de ver las cosas hace que todo cambie, ya de entrada. Cuando yo sigo hablando del tema con mis amigas y de pronto amigos que tenemos en común vienen y me cuentan cosas que, digamos, podrían alegrarme, como por ejemplo los vi pelear o el tipo vino y me contó que a veces piensa en ti, que te extraña, lo que sea. Cuando seguimos en este tema y dándole vueltas a lo mismo y dándole vueltas a lo mismo y yo me siento víctima y me desahogo con los demás y busco que los demás me den su apoyo y me den la razón y me digan sí, el verdugo es el otro y tú eres la víctima. Yo libero una cantidad de cortisol cuando me lleno de odio, de rabia, de estar botando la energía todas las noches a lo que esta persona me hizo, a lo que estos dos hacen, sí. Yo libero una cantidad de cortisol y quiero que te quede esto grave en la cabeza, el cortisol es algo que repele energéticamente no solamente a las personas sino todas las cosas bonitas de la vida. Todo eso que tú quieres que esté presente como tranquilidad, amor, salud, armonía, todas estas cosas se ven tremendamente repelidas por el cortisol. Energéticamente el cortisol hace que tú te vuelvas una persona poco deseable. Cuando yo paro con todas estas cosas y dejo de llenarme de ira, de odio y de rabia, entonces es ahí cuando yo ya empiezo a liberar otro tipo de químicos y el cortisol desaparece y me vuelvo magnético. Si yo me empecino en seguir con este tema y yo sé que esto no es una cosa que vaya a pasar de la noche a la mañana, o sea, yo tampoco les puedo pedir que hagan de cuenta que esto nunca pasó y entonces que se vuelvan como indolentes, insensibles, ¿no? A mí no me afecta esto, no, no se trata de esto y yo sé que esto es un proceso y la rabia incluso es parte del ciclo de superación de este proceso. sin embargo a lo que voy la invitación es a pasarla lo más rápido posible y cuando yo digamos que me libero del ego y dejo de estarme comparando y dejo de estar buscando razones por las cuales yo soy mejor que esa otra persona porque en el fondo tengo muchísimo miedo de reconocer que esa persona es mejor que yo y no hay nadie mejor o peor, sí, en fin, cuando yo me libero de todo esto es que la cosa puede empezar a cambiar, ¿por qué? porque dejo de resistirme a la realidad. si yo sigo con esto y esperando que paguen y esperando que haya justicia que el infierno para ellos llegue si yo me la paso contando los segundos para que esto suceda si mi razón de ser en la vida es esa si yo siento que yo voy a ser feliz el día que los vea comiendo miércoles no, menos. Ahora, esto que te voy a decir es muy importante y volvemos al tema de la atención. Cuando esa persona se dé cuenta de que no recibe la misma atención de esa nueva pareja y te voy a decir por qué no la recibe si tú eres consciente de que hiciste las cosas bien ¿cierto? y esa persona estuvo como en un periodo de recreo contigo no es que realmente la lección o el aprendizaje haya venido para esa persona sino más bien para ti. Entonces, ¿qué pasa? ¿qué nos dice la ley hermética? que así como la energía va en una proporción y con cierta fuerza hacia una polaridad luego se devuelve con esa misma fuerza hacia la otra polaridad. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Es normal que todo lo que sube caiga, es normal que lo que hoy está arriba, mañana esté abajo y porque así es la ley del péndulo, la ley del ritmo, en fin. Entonces, si para ti esa persona fue una lección y él estaba como en periodo de recreo, ¿sí? Esta nueva persona que está con él, esta persona sí es una persona que le va a traer un aprendizaje, una evolución y si no es esa persona a él o ella es al contrario, o sea, él o ella es quien viene a hacer una lección para esa otra persona. Entonces, que sí o sí alguien aquí va a sufrir, sí. Y más o menos si estas personas empezaron a hacerte daño con la plena conciencia de lo que estaban haciendo, o sea, porque hay personas que no contentas con meterse en una relación, presumen y le restriegan a la otra persona en la cara que se quedaron con la pareja, ¿no? Ustedes saben que lo que mal empieza mal termina y si yo empiezo con estas bases como tan putrefactas, ¿no? Esta relación, pues es claro que en algún momento eso va a florar porque es con eso que está construido, esas son las bases, mentiras, engaños, burlas hacia otra persona, sembrar dolor en otra persona, falta de empatía, en fin, una cantidad de cosas terribles. Entonces, si empezamos así, pues con mayor razón eso en algún momento se va a ir al traste. Y como te digo, si la elección no es para la persona de tu interés, será para ese alguien que esté con la persona de tu interés. porque inevitablemente las personas son lecciones y a veces son lecciones el uno para el otro, o sea, no solo para uno. Entonces, como te digo, aquí nadie se va a escapar del aprendizaje y nadie se va a escapar del mal rato. Cuando esa persona, y como te digo, va a empezar a comparar la atención que tú le dabas con la atención que esta nueva persona le da. Y si tú sabes que hiciste las cosas bien, yo te garantizo por pura justicia divina que si alguien no le da lo mismo que tú. Esa entrega, esa incondicionalidad, no. Esa atención genuina, pura, es muy difícil que uno la pueda encontrar en personas. O sea, realmente esto es un agujero, un pajar. Alguien que de verdad, de verdad te quiera poner atención, que le interese saber quién eres tú, tus gustos, tu experiencia de vida, qué hizo que tú te convirtieras en lo que eres. Créeme que son pocas las personas que de verdad les interesa saber porque sí. O sea, cuando alguien de pronto puede venir y fingir que le interesa y tal vez en un principio sea así, generalmente es tratando de conseguir tu aprobación, tu atención y una vez la consigue pues ya la cosa cambia. ¿Sí? Y espero estarme haciendo entender. O sea, si tú sabes lo que diste, que tú de verdad más te haces ser humano, más allá de la fachada, más allá de chantajes emocionales, más allá de buscar desesperadamente que si alguien me llene un vacío, yo sé lo que di y si fue genuino, créeme que esa otra persona no se lo está dando. Y si se lo da, tarde o temprano, como te digo, la lección para alguno de los dos aparecerá. Y si empezaron haciendo las cosas mal, sembrando esta relación bajo tus, o con, digamos, bajo las, o con la base de tu dolor, ¿sí? Es que no van para ningún pereira. O sea, eso es una cosa que por ningún lado, y miren, lo he visto tantas veces en la vida que puedo jurarlo sobre una biblia. Esas relaciones se van de rabo para el estanco porque no empezaron bien. Y son relaciones que por lo general quien peor la pasa es la tercera persona, la que metieron, ¿sí? Porque generalmente es quien paga los platos rotos. Es quien al final termina comiéndose toda la miércoles. Es lo que he visto a lo largo de mi vida. Y bueno, a pesar de que quien merece la vaina es la persona que está haciendo sufrir a las dos personas, generalmente es el tercero el que termina pagando los platos rotos. No digo siempre, pero sí por lo general. Solo cuando esa persona perciba que de manera genuina tú ya no estás involucrando atención, ya no le estás botando energía a eso, a nivel inconsciente esa persona lo va a percibir y es ahí cuando va realmente a sentir el vacío de la atención. Antes no, y esto también es importante. La gente piensa que porque no busco, que porque no estoy persiguiendo, que porque no demuestro, entonces ya con eso, ¿sí? No, la verdad es que si yo quiero realmente que esto surta algún efecto, yo tengo que hacer esto de manera real, o sea, la energía es la que no miente. Entonces, cuando esa persona a nivel inconsciente, y créanme, esto no es un cuento de haces, en serio, en serio, cuando esa persona perciba que ya no está recibiendo esa energía de ti, esa tensión, esa sed de venganza, de justicia, de estar revisando las redes sociales a ver cuándo es que van a empezar a comer miércoles y me pagan lo que me deben, cuando yo ya dejé eso, es que esa persona siente el vacío y es ahí donde empieza a extrañar como un adicto que está en síndrome de abstinencia esa energía que recibía de ti y empieza a echar de menos todas esas cosas que tú eras y que claramente ya no tiene y por más que tengas otra persona ahí al lado de todos modos esa dopamina que liberaba por tu atención, esa energía que recibía de ti es un vacío que va a sentir. yo que te digo pero lo que sí es que esto tiene que ser de manera genuina y real, no fingida. Entonces recapitulemos aquí rápido. Importante, salte del rol de víctima. Lo que resistes persiste. Si tú te quieres perpetuar en el rol de víctima así te quedarás. Per sécula séculorum. Y no solamente con esta persona sino que aparece otra que te ratifica ese rol de víctima del cual no quiere salir. Entonces, cuando yo quiero que una persona pague yo me estoy resistiendo a la realidad no me gustan las cosas como son en este momento y en correspondencia el universo me da cosas que no me gustan porque no me gusta mi presente. Entonces lo mejor lo más conveniente lo más sabio lo más inteligente que yo puedo hacer es soltar esta vaina entender que esto le pasa a todo el mundo porque a mí porque a mí no, a todo el mundo le pasa. Y esto es una cosa que te va a ayudar a forjar el carácter de qué manera en este momento te está doliendo hasta el alma yo te lo digo pero más adelante te van a pasar otras cosas y tú es como papita paloro yo ya pasé por esta vaina esto no es nada en comparación a lo que yo ya viví. Entonces pensemos que las equivocaciones nos incrementan el valor no lo merman no es que lo menguen si yo me vuelvo más sabio pues valgo más porque tengo más pericia porque antes era un tonto y ahora ya no lo soy ahora para ser viejo y sabio primero hay que ser joven y estúpido no hay que darse palo tampoco por los errores y lo otro también es que la persona que está actuando mal es el o ella no tú entonces ¿por qué te das palo? ¿sí? y si es una persona que al sol de hoy te está restregando su nuevo amor y le importa 5 que tú te sientas mal más se perdió en el diluvio es más regaladito ¿sí? regalado es caro entonces lo primero es aceptar sin drama salirse del rol de víctima entender que esto nos pasa a todos que es con un propósito de evolución que no hay víctimas aquí no hay por qué esperar a que alguien me pague nada porque a la larga esto solo me va a llevar a crecer ¿sí? dejo de liberar cortisol porque entiendo que este cortisol hace que yo me vuelva apestoso energéticamente que lejos de magnetizar o de atraer repela grábate eso en la cabeza cada vez que yo siento rabia odio sed de venganza tristeza todo eso libera cortisol no me sirve lo segundo es entender que cuando una relación empieza con bases que no son limpias que está cimentada es una relación que está cimentada sobre el dolor de alguien más esto no no puede acabar bien ¿sí? no va a acabar bien tarde o temprano una o las dos personas van a acabar sufriendo y mucho lo tercero es entender que solamente en el momento que yo deje de aportar la energía a estas dos personas es que la justicia de vino va a aparecer antes no y mientras más sed de justicia y de venganza yo tenga más lejos va a estar esa posibilidad entonces pensando en que si realmente tú lo que quieres es que esas personas reciban una cosecha congruente a su siembra pues suéltala para que eso pueda ser posible porque mientras tú te sigas resistiendo a la realidad persistirá y no persistirá solo con estas personas sino con otras personas que aparezcan en tu vida porque muchas veces uno puede poner sus ojos en alguien más pero aún así seguir como con ese resentimiento con esas otras dos personas y en el fondo seguir anhelando que sufran no solamente no van a sufrir sino que además tu relación también va para el traste porque estás vibrando en esto y el universo te da la razón si tú estás convencido de que alguien te debe más personas van a tener motivos para deberte entonces no te sirve ¿sí? y entender que si una persona venía de un recreo contigo pues ahora por lógica le toca pasar por la elección entonces si la persona iba en coche contigo y la persona que siempre sufrió en la relación fuiste tú pues a ese alguien le toca ahora pasar por los dolorosos porque la ley hermética lo dice si vienes de la tristeza pasas a la alegría y si vienes de la alegría pasas a la tristeza a no ser que pues tú tengas buenas siembras y que seas una persona tan 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 iluminada que ya no te afecte de manera significativa ni lo bueno ni lo malo que te pasa estás en un punto medio en el cual entiendes que todo es un espejismo y que lo que hoy parece pura alegría mañana se puede transformar en otra cosa porque acordémonos de las polaridades idénticos en naturaleza distinta polaridad si tú empiezas a caminar en la tierra muy a la derecha a la derecha a la derecha en algún momento resultarás en la izquierda espero no estarme enredando pero la ley hermética lo dice la justicia divina lo dice y la energía lo dice y yo te digo que en el momento que tú apliques esto que te estoy diciendo tú vas a ver cómo esas personas reciben la cosecha de su siembra y tú por tener esta actitud de querer evolucionar por tener esta intención de evolucionar y no de llenarme de ego y de sufrimiento pensando que estas personas me hicieron que todo el mundo es malo y yo soy la víctima cuando yo me salgo de este de este estigma de este paradigma de este paradigma es que la cosa cambia y el universo me recompensa con esa evolución con esa 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 ese elevar de mi conciencia si eso en correspondencia me va a traer un amor que va a superar todas mis expectativas porque yo he estado sembrando cosas buenas porque no me dejé llevar por el ego porque entendí que esto es un propósito o que esto tiene un propósito para mi evolución que tiene un propósito de amor y en congruencia yo empiezo a vivir ese amor pero no es posible que yo espere encontrar el amor cuando soy puro odio resentimiento sed de justicia sed de venganza ganas de desquitarme de dañar en fin ah bueno y un dato muy importante así como el cortisol repele otras sustancias otros químicos como la dopamina la serotonina por ejemplo la dopamina la oxitocina son cosas que atraen si que son que son neurotransmisores que hacen que tengamos emociones de elevada vibración entonces cuando yo me siento mal porque es normal como te decía esto es un proceso yo no pretendo tampoco que una persona de la noche a la mañana deca de cuenta de que aquí nada pasó y no me duele y no tampoco somos ángeles caídos del cielo no o sea santos pero si lo que te digo cuando yo me hago consciente de todas estas cosas es que el propósito es la evolución pues ya no es lo mismo no me quedo ahí enfrascado ¿no? estancado ¿en qué me deben? ¿en qué me deben? malditos ¿sí? entonces cuando yo me siento así en esos momentos en los que de pronto me acordé y me hago consciente de que fue pucha me da rabia que raye ¿sí? yo empiezo a buscar actividades que me liberen dopamina serotonina oxitocina para bajar los niveles de cortisol y para poner mi energía donde me conviene ¿cierto? ahora bien algo muy 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 importante que se me olvidó decirles es que en este proceso como les decía es normal que a veces yo me ponga triste y que tenga rabia ¿sí? porque te repito no se trata de que no vivas el debido proceso sino de que lo aceleres un poco mucho en la medida de lo posible ¿no? pero no es lo mismo cuando yo me lleno de tristeza por ejemplo con el propósito de evolucionar o sea tú te puedes permitir sentir tristeza o dolor o rabia con el propósito de evolucionar y de sanar y ahí no bajas tu vibración y esto es algo que quiero que quede muy claro si yo por ejemplo siento rabia tristeza dolor desde el ego obviamente estoy vibrando en lo más bajo pero cuando yo me hago consciente yo digo sí no me voy a mentir yo tengo que reconocer que me da tanta rabia y me parece tan injusto esto que está pasando pero entiendo que esto tiene un propósito para mi evolución y en esa vaina es que me voy a concentrar los otros que hagan con su vida lo que mejor les parezca yo me voy a concentrar en mí que es lo que importa porque te repito me hacen perdir en el diluvio si uno no se está perdiendo de nada entonces ¿por qué? ¿ya pegado de qué? entonces entendamos en este momento lo que importa es liberar buenos químicos es elevar la vibración es tener una intención y un propósito de evolución y de amor así yo tenga rabia tenga tristeza tenga impotencia tenga lo que sea la intención es crecer y evolucionar no dañar al otro no ver cómo la vida los pone a sufrir no y eso fue todo por el video de hoy yo espero que te haya gustado mucho que lo encuentres útil que lo compartas que me digas qué opinas en los comentarios que me regales un like que te suscribas si todavía no lo has hecho y muy importante actives la campanita de notificaciones para que hacemos YouTube te avise cada vez que yo publique un video nuevo porque si no no lo va a hacer te dejo los links a todas mis redes sociales al igual que el link a un video súper recomendado al video de Daniel Villanueva y el último video de Soraya Villanueva que es mi mamá en la descripción de este video por si les interesa ir a verlos qué más qué más qué más bueno pues les agradezco muchísimo por estar aquí por haberme prestado atención por haber llegado hasta este punto del video mil gracias a las personas que hacen sus donaciones a través del super text del corazoncito de gracias que aparece en la parte de abajo de este video ustedes no se imaginan lo que me llena a mí el corazón esto o sea no es por el tema del aporte en sí sino por por lo que significa no como tu video realmente hizo la diferencia lo valoro significa muchísimo para mí gracias de verdad te agradezco muchísimo por estar aquí por haberme prestado atención por haber llegado hasta este punto del video sabes que te amo mucho y que deseo desde lo más profundo de mi corazón que seas muy feliz que te quites el velo de los ojos y que vivas en paz besito y abrazo y nos vemos muy muy pronto chao